Vamos a grabar esta clase, ¿bien? Ok, vamos a empezar. A ver jóvenes, ustedes anteriormente ya han hecho operaciones de suma y resta con polinomios, ¿les han enseñado por si acaso en primaria? ¿Ah chicos? ¿Los leo? ¿Los escucho? ¿Ya han hecho este tema antes? Ya, muy bien, no hay ningún problema. Bien, presten atención, vamos a resolverlo entonces. Ya, miren, vamos a resolverlo. Me dice lo siguiente, mira, ¿qué es lo que tenemos por acá? Primero vamos a entender lo que me dice. Tengo una expresión, ¿no? Una expresión A, un polinomio A, que depende de la variable X, que es 5X cuadrado menos... Ah, ya, acá vamos a hacer una corrección para poder trabajarlo, ¿ya? A ver, para que se pueda entender. Que sea 5X, ahí está, así que sea, ¿ya? Listo. A es igual a 5X cuadrado menos X, y en ese caso el polinomio B, que depende de la variable X, es igual a X cuadrado más 2X, ¿no? Me están pidiendo calcular el polinomio A menos el polinomio B. Entonces vas a hacer lo siguiente, joven, mira. Ahora, yo quiero hacer al polinomio A, le vas a restar el polinomio B, ¿de acuerdo? Hay varias maneras de trabajar, como son, en este caso, el polinomio, bueno, depende de dos términos nada más, lo puedo hacer de forma horizontal. Mira, joven, el polinomio A, lo reemplazo, es 5X cuadrado menos X, ¿cierto? Luego me dice, le quitas el polinomio B. ¿Quién es el polinomio B? Haya X cuadrado más 2X. ¿Estamos de acuerdo ustedes, jóvenes? A ver, por favor. Hasta ahí me están entendiendo, solamente estoy reemplazando, ¿cierto? Pero hay un detalle. A ver, yo te pregunto, hasta ahí, ¿tú crees que está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinas? ¿Está bien o está mal lo que he hecho hasta ahora? A ver, chicos. ¿Qué opinan? Ya, mira, algo importante. Miren, miren, algo importante. Joven, si esto hubiese sido, si la operación era más, si la operación era una suma de polinomios, estaba bien. Pero, la operación es una resta. Y cuando hay una resta, esa resta afecta al polinomio de la derecha. ¿Ya? Esta resta afecta al polinomio de la derecha. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que este menos va a afectar a todo lo que tienes por la derecha. Entonces, lo vas a colocar entre paréntesis. Bien, cuando hay una resta, ese signo negativo va a afectar a todo lo que tengo por la derecha. Es decir, se va a distribuir. Va a afectar a x al cuadrado y va a afectar a 2x. ¿De acuerdo? Y mira lo que me va a quedar. Coloco 5x al cuadrado. Con él no pasa nada. Menos x. Ese menos, mira, menos, le cambia el signo a este x al cuadrado. ¿X al cuadrado qué signo tenía inicialmente? Allá no lo colocaban, pero se entiende que era positivo. ¿No? Menos por más, menos. Cambia el signo. Se convierta en menos. L era positivo, ¿no? Hay un signo por fuera negativo. Mira, lo multiplica. Menos por más, menos. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que logramos con eso? Que el signo que está por fuera, que era negativo, cambie el signo de todo aquello que está dentro del paréntesis. El positivo se convirtió en negativo, el positivo se convirtió en negativo. Preguntas. ¿Hasta ahí vamos bien o no? A ver, chicos. ¿Vamos bien o no vamos bien? Mira, el signo menos, cambió el signo a todo lo que estaba dentro del paréntesis. Y ahora hay que tener muchísimo cuidado, chicos, porque acá tengo x cuadrado, acá tengo x. ¿Cómo yo puedo operar esta parte, chicos? Acá. A ver, ideas, por favor. ¿Cómo podemos resolverlo? A ver, algún voluntario. Por ahí un compañerito me dice, sale x al cubo. Ya, yo te digo lo siguiente. No sale x al cubo. Porque tú no puedes agrupar. Mira, mira. Miren, joven esa. Yo no puedo restar el con él, por ejemplo. Esto es imposible. No se puede. Eso no se puede. Miren, ¿ah? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Cuando tú encuentres una suma o resta de polinomios, lo que vas a tener que hacer es emparejar. Buscar aparejitas. Es decir, términos que se parezcan. Por ejemplo, yo te pregunto, joven, el 5x cuadrado, ¿a quién de estos términos o a cuál de estos términos se parece? ¿A cuál? El 5x cuadrado. A ver, díganme. ¿A 2x? ¡Ajá! Al que tiene x al cuadrado, pues, ¿no? ¿Sí o no? El 5x cuadrado se va a agrupar con el otro x al cuadrado. Pero ese x al cuadrado no está solo, sino que tiene un signo, ¿no? A veces muchos se equivocan ahí, ¿no? Profe, acá se ve x al cuadrado. Pero ese x al cuadrado no está solito, pues. También tiene signo. Su signo es menos. Hasta ahí, ¿vamos bien? Entonces, esa es la primera parejita. ¿La segunda parejita quiénes son? Mira. Vamos a buscar a la segunda parejita. A ver, ¿quién será? Ojo, si tú me dices x, está mal. No es x. ¿Cuál es su signo? ¿Con tu designo? No, es él. Claro. ¿Él? ¿Con quién? ¿Con quién, jóvenes? A ver, ¿y su parejita quién será? Ah, ojo. Otra vez. Si me dices 2x, está mal, pues. Porque estamos diciendo de que lo acompaña un signo. Claro, ¿es? Si tú te olvides el signo, vamos a tener dificultades. Ahí está. Y ahí lo vamos a resolver, mira. Él con él. Ah, chicos. Pregunta. ¿Cuánto sale 5x al cuadrado menos x al cuadrado? ¿Cuánto me sale? 5x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Cuánto me sale? A ver. Ajá, muy bien, Max. Ahí está. Ojo, mira, mira. Importante, jóvenes. Muy bien, Max. Muy bien, Gael. Jóvenes, ¿cuál es el coeficiente acá? No lo han colocado, ¿no? No hay ningún valor, pero lo hemos hecho la semana pasada, o la clase pasada. Correcto. El coeficiente es 1, ¿no? Y muchas veces en esto dicen, Profe, pero está difícil, no la hago. Joven, es como restar lo siguiente, mira. 5 manzanitas menos una manzanita. Menos una manzanita. ¿No? Entonces, cuando tú restas lo de acá, ¿qué te sale? Ah, ya. ¿Qué estás restando? Solamente restas los coeficientes, ¿verdad? 5 menos 1, 4. Y la variable, que es la manzanita, no cambia. Sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Acá pasa lo mismo. Si tú tienes 5x al cuadrado, y le restas x al cuadrado, es lo mismo. Ah, ya. Su coeficiente acá es 1, ¿no? Lo restas. 5 menos 1, 4. ¿4 qué? ¿Quién es tu variable? x al cuadrado. ¿Se entendió, chicos? ¿Lo han entendido o no lo han entendido? A ver. ¿Y esto aplica cuándo? Muy bien. ¿Y esto aplica cuando sea suma o resta? Nada más. ¿Ya? En suma o resta, lo haces así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá me sale 5 menos 1, 4x al cuadrado. Vamos ahora con el otro. Vamos ahora con el otro. Vayan pensando la respuesta. Voy haciendo las líneas. Vayan pensando la respuesta, jóvenes. A ver. Tengan cuidado, porque son negativos, ¿ah? Son negativos. Ok. Ya estoy acá. Ajá. Claro, pues. Menos x con menos 2x. ¿Cuánto me va a salir, chicos? A ver. Menos x. Ojo, ese menos x tiene coeficiente. Que significa menos 1, ¿no? A ver. Espero sus respuestas. Hacen bien sus respuestas. ¿Cuánto sale? Menos 1x menos 2x. Max, corrige. Gael, corrige. No, no, no. Ninguno. Ajá. Jorge Puicán. O Juan Carlos Puicán, perdón. Ajá. Juan Carlos, está bien, pero te faltó algo. La variable. A ver. Chicos, miren, ¿ah? Miren, miren, miren. Yo les estoy pidiendo esto. Están cayendo, ¿ah? Están cayendo. Mira. Tú tienes joven. Menos 1x. Muy bien. Camil. Muy bien. Juan Carlos. Camila. Gael. Ya se dieron cuenta. Menos 1x. Menos 2x. Pregunta. La variable es la misma, ¿no? Eso sí estamos de acuerdo. La variable se mantiene, no cambia. Cuando es suma o resta, la variable no cambia. Aparece en el resultado. Ahora, ¿qué hago con ellos? Jóvenes, ¿qué pasa cuando tengo menos 1 con menos 2? Números con signos iguales se... ¿Qué pasa ahí? Números con signos iguales se suman. Y se mantiene el signo. Muy bien. Y acompañé la variable. Ahí está. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Números con signos. Por eso, todo lo que hemos aprendido nosotros en signos lo vamos a aplicar acá. Ahí está. Y me queda esto. 4x cuadrado menos 3x. Pregunta, jóvenes. ¿Puedo restar 4x cuadrado con menos 3x? ¿Se puede o no se puede? 4x cuadrado menos 3x. A ver. ¿Se puede o no se puede restar esta última línea? ¿Qué opinan? No hay problema. Puedes participar. Te equivocas. No hay problema. Todos aprendemos. Por ahí un compañerito me dice que sí se puede. A ver. ¿Los demás qué opinan? Claro, ¿no? Así es, jóvenes. Nosotros no podemos restarlos. ¿Sabes por qué? Porque la variable, si bien es x, no es la misma ya. Una cosa es hablar de x al cuadrado. Y otra cosa muy distinta es hablar de x. Por lo tanto, ya no podemos ni sumar ni restar. ¿Está bien? Es como que yo te digo, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo 4 manzanitas. ¿No? Tengo 4 manzanitas. Ahí está, ¿no? Y le quitamos 3 fresas. 3 fresitas. 3 fresitas. No podemos. Imposible. O sea, no son términos semejantes. Acá, por ejemplo, te doy un ejemplo con frutas diferentes. Yo a las manzanas no le puedo quitar fresas. Pues, imposible. ¿No? Entonces, acá es lo mismo. Si tú vas a sumar o restar, si tú vas a sumar o restar, necesito términos que se parezcan a x al cuadrado. Que tenga, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes 2x al cuadrado más 5x al cuadrado, esto sí lo puedes resolver. ¿Por qué? Ah, porque la variable, la parte de la variable, que es x al cuadrado, es la misma que la de acá. Así, ¿no? A 5 más 2, 7. x al cuadrado. Esa es la condición. Que la parte de la variable sea la misma para que tú puedas sumar o restar. Pero cuando son diferentes, como el de acá, no se puede hacer. Y ahí lo dejas. ¿De acuerdo? Ahí, chicos. ¿Preguntas? Esa sería la respuesta. ¿Hay preguntas? Ojo, no hay clave, ¿ya? Así que no hay problema. No hay clave, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas, jóvenes? Ya, muy bien. Hagan captura de pantalla, por favor, para seguir explicando. ¿Hasta qué hora tenemos clases, chicos? Por favor. Profe, tenemos clases hasta las 10. Hasta las 10. Uy, tengo poco tiempo. Ya, no hay problema. Esta ficha se va a compartir de todas maneras. Ya, para que ustedes practiquen. Este tema es... Jóvenes, este tema es vital, ¿ah? Este tema, si tú lo dominas, después nosotros vamos a entrar a... ...productos notables. Así que te vas a lucir ahí. Ya, esas opciones están mal. No le hagan caso. Ya, estas claves están mal. Voy a taparlas, ¿ah? Están mal. Ya, listo. Ahí está. Captura de pantalla, por favor. Me avisas. Hay algún comentario. A ver, mientras van avanzando, se va a enviar un comunicado en el cual están indicando, bueno, en este caso, que el día... La próxima semana, el día lunes, es el día lunes 27 de julio, es la actividad de fiestas patrias, si no me equivoco, es el mediodía, ¿de acuerdo? Y después, este... Desde el día 28 hasta el día... Bueno, toda esa semana, lo que resta esa semana, ¿no? Del 28 hasta el domingo 2 de agosto, van a tener un descanso. No sé si llamarlo vacaciones, pero al menos van a tener un descanso. ¿De acuerdo? Ya, el comunicado, de todas maneras, yo lo voy a compartir a través del grupo de padres. Ya, pero ya les voy adelantando, pues, ¿no? Muy bien. Exacto, ¿no? Y de ahí en adelante, ya no hay vacaciones de largo, nos vamos hasta diciembre. Muy bien. Ok, chicos. Aunque son vacaciones atípicas, ¿ah? En casita, ¿no? En casita, ya no vamos a salir ya. En casita. Muy bien, jóvenes. Vamos a borrar todo. Ustedes se emocionan, ¿no? Cuando le dicen vacaciones, ustedes se alegran. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Por acá tenemos otro ejemplito. Este es más sencillo todavía. A ver, vamos a... Armar nuestra pizarrita. Ahí está. A ver, ¿lo quieren hacer ustedes? Chicos. A ver, por favor, en su casita, saquen su cuadernito, su lapicerito, y ahí en, por favor, la suma de los polinomios m más n. ¿Ya? A ver, jóvenes, me dicen cuánto sale. Estoy a la espera. ¿Cuánto sale? A ver. Vamos, chicos. Resuelvan. Estoy seguro que sí lo pueden hacer. Gracias. Gracias. calcula el valor de m más n. Ya, yo voy reemplazando, ustedes ya me van respondiendo ya, voy colocando acá los valores, m y n respectivamente, m es 3ab cuadrado, más 5b, a ver, vamos a ver, ojo, recuerden, lo primero que tú tienes que pensar, acá no hay ningún problema, jóvenes, miren, ahí, ahí, ya, me están enviando las claves, vamos a ver si es cierto, ah, ya, Juan Carlos, me dijiste la clave B, a ver, me dijiste tu clave, Juan Carlos, yo iba a decirle que a 3ab, le voy a dar la cuarta, más 5b, ya, vamos a ver eso, a ver, por favor, por acá me están enviando claves, clave B me dicen por ahí, ya, hay que corregir, Pedro, la clave A, muy bien, Gael, excelente, así es, Jone, miren, lo primero que tienes que hacer es armar las parejas, pregunta, ¿quiénes son las parejitas acá? cuando hablamos de parejitas, me refiero a los términos semejantes, ¿ya? para ser más concretos en matemáticas, les llaman términos semejantes, ¿quiénes son los términos semejantes? ¿quién con quién? armen sus parejas, a ver, ¿quiénes son? muy bien, Max, correcto, Mildred, muy bien, Mildred me dice, profesor, las parejitas son, el A, B cuadrado, muy bien, Luana, ajá, muy bien, Max, A, B cuadrado, A, B cuadrado, ¿de acuerdo? ¿hasta ahí estamos de acuerdo todos? muy bien, listo, ojo, siempre que hagan las parejitas, o una de las parejas, dénse cuenta de los signos, acá al menos no hay problema, porque ambos son positivos, ¿no? ahora, la siguiente parejita, ¿quiénes la conforman? a ver, 5AB, bueno, no hay problema, 5AB es positivo, ¿con quién? ajá, con, 5B, ¿con quién? con 4B, pero 4B, ¿qué signo tiene jóvenes? tengan cuidado ahí, ¿cuál es el signo de 4B? mira, con todo y signo, tú lo señalas, claro, es negativo, ¿no? si nos olvidamos del signo, no nos va a salir, con todo y signo, entonces, joven, 3AB cuadrado, más 7AB cuadrado, ah, muy sencillo, la parte, de, en este caso, la, variable, va a figurar, ahí está, va a figurar en el resultado, se mantiene, ¿no? AB cuadrado, AB cuadrado, sale AB cuadrado, y 3 más 7, 10, ahí está, ahora acá, ¿cuánto es 5B menos 4B? 5B menos 4B, ¿cuánto es? 1B, ¿verdad? claro, 5 menos 4, más, un B, o si quieres simplemente, llámalo B, se sobreentiende que el 1 está por delante, ¿se ha comprendido, jóvenes, o hay alguna pregunta? Esa sería la respuesta, a ver, ¿hay preguntas? Ojo, yo no puedo sumar 10, más, más, 10 AB cuadrado, también me sale lo mismo, muy bien, excelente, Juan Carlos, muy bien, le iba a mandar la respuesta, pero, yo, usted lo hizo, ya, muy bien, no hay problema, Juan Carlos, un detalle, un detalle importante, chicos, acá, miren, que, en esta parte, ya, a ver, ¿cómo que dos alternativas? No entiendo, no, no salen dos alternativas, esta es la respuesta, chicos, cuidado, no hay dos alternativas, es una sola respuesta, es la clave A, un detalle, no vayan a pensar que estos dos se pueden sumar, no se pueden sumar porque no son términos semejantes, cuando hablamos de términos semejantes, me refiero a que cada término, contenga la misma parte literal, es decir, la parte de las variables, el AB cuadrado, y acá no aparece AB cuadrado, pues, entonces, no son términos semejantes, a tener cuidado con eso, ¿ya? Muy bien, ¿de acuerdo, chicos? Hagan captura de pantalla, vamos a resolver uno más, por favor, me confirman, estoy a la espera de su confirmación, para poder continuar, muy bien, listo, borramos, y vamos al siguiente, mira, acá tengo un, rectangulito, ahí está, vayan, resolviendo por favor, mientras yo voy, colocando la pizarrita, está muy fácil, y te pide, calcula el perímetro, de dicho, un rectangulito, ahí está, calcula el perímetro, jóvenes, ¿qué es perímetro? ¿Qué significa perímetro? A ver, perímetro es, ahí estamos, correcto, muy bien, excelente, Alejandro, la suma, Ariana también me dijo lo mismo, por ejemplo, algunos, es la suma, cuando tengo una idea, hay que darla completa, por ejemplo, algunos me dicen, yo sé que tienen la idea, a medias, el total de una figura, pero el total de qué, el total de qué, la suma de todos los lados, correcto, Ariana, es el tamaño en total, ya, hay que ser un poco más específico, para poder entendernos, Gael, la suma de los lados, ya, muy bien, ahora, miren jóvenes, presten atención, acá, como es un perímetro, es la suma de todos los lados, entonces, tengo la base, tengo la altura, pero el valor de esta altura, se repite por acá, ¿verdad? Esta altura, mide lo mismo, debe medir, x cuadrado, más 5y, más 3, ¿estamos de acuerdo todos? La altura, mide lo mismo que la de acá, ¿de acuerdo? A ver, muy bien, ahora, pregunta, ¿cuánto mide esta línea horizontal, que está en el techo del rectángulo? ¿Cuánto mide? 7 más 2x al cuadrado, menos 4y, correcto, muy bien, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, ahora, miren, como te piden el perímetro, significa que tú vas a sumar, él, más él, más él, más él, y si lo haces, te va a salir, pero, vas a llenar seguramente, toda la pizarrita, ¿no? Y, y me canso, pues, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo de la forma más sencilla posible, ¿no crees? Entonces, mira, ¿cuál sería la forma más sencilla? Si yo sé que el perímetro es la suma de todos los lados. Joven, ¿qué valor se está repitiendo acá? ¿Qué lados se repiten? Él se está repitiendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repite? Mira, ¿cuántas veces se repite, jóvenes? Dos veces. Dos veces. Ahora, mira, vas a colocar esta expresión, lo vas a colocar acá. Mira, mira lo que voy a hacer. X cuadrado, más 5Y, este es un, un hack. Los que no lo saben, lo harán de forma extensa. Aquel que maneja esto, lo hace rápidamente. Mira, X cuadrado, más 5Y, más 3. Pero como se repite, ya no vas a colocar otra vez, más X cuadrado, más 5Y, más 3. No. Lo colocas entre paréntesis y lo multiplico ¿por cuánto? Por 2. Así es. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, le sumas, le sumas, ¿quién? Ajá, vamos con el otro. ¿Quién se repite ahora? Este, ¿no? Se repite. Entonces vas a hacer lo mismo. Coloco toda esta expresión, 7 más 2X cuadrado, menos 4Y. ¿Y por cuánto lo multiplicas? ¿Delante por cuánto? Por 2. Ojo, no te olvides, paréntesis, por 2. Listo. Y así, haces que toda la expresión sea mucho más pequeña, mucho más corta. ¿Bien? Listo, ¿no? Y así evitamos confundirnos también. Ahora, ¿qué es lo que hace este 2 que está por fuera? Bien. Este 2 que está por fuera, de una vez ya te explico, lo vamos a ver más adelante. yo lo sé. Se multiplica lo que está entre paréntesis. Correcto, muy bien. Ahora, ¿cómo se da la multiplicación? Así es, Arianna, multiplica todo a él, viene a multiplicarlo a él, y viene a multiplicar por acá, hasta acá. Entonces, vamos a ver cuánto me va a salir. ¿Qué me sale en el primer término, jóvenes? A ver, ¿quién me dice que sale? Vamos a ver ahora, chicos. ¿Algún valiente? Ajá, muy bien, Arianna, ¿no? Entonces, me sale 2 que acompaña x al cuadrado, 2x al cuadrado. ¿Por qué, profe? Porque acá había un coeficiente que era 1. Entonces, este 2 multiplica a 1. 2 por 1, 2x al cuadrado. ¿Está bien? Miren, más el siguiente. ¿Cuánto me sale, chicos? 2 ahora multiplica a 5y. Correcto, 10y. Yo les comento algo, a veces los alumnitos se emocionan y multiplican a los dos primeros y se olvidan del último. Tengan cuidado, más 6, así es. ¿De acuerdo? Más, por acá. Continúa lo mismo, ¿no? Misma secuencia. Distributiva, ahí está, el con él, el con él y el con él. A ver, ¿cuánto me va a salir por acá? 2 por 7, 14. Esperen un rato, voy a hacer una corrección acá de... Y suma, ahí está. Ahí está, el con él y el con él. Como ustedes mencionan, 14, ajá, más, ¿cuánto me sale por acá? Multiplicando. Correcto, 4x al cuadrado menos 8y, ¿no? Ahí está. Y lo que haces a continuación es juntar a los términos semejantes. ¿Quiénes son los términos semejantes, chicos? Miren, antes les decía parejitas, ahora vamos a hablar ya de los términos semejantes, ¿no? ¿Quiénes serán los términos semejantes? A ver, ¿quiénes son los términos semejantes, chicos? A ver, jóvenes. ¿Hay o no hay términos semejantes ahora? ¿Ya estamos un poco... ¿X y Y? No, ¿cómo X y Y van a ser términos semejantes? Ajá, 10Y y 8Y, por ejemplo. Ajá, un compañero ya me dijo, mira, ojo, con signos, más 10Y con menos 8Y. Luana me dice, claro, ¿no? Faltó el cuadrado nada más Luana, pero sí entiendo la idea, ¿no? Luana me dice, profesor, tiene que unir a 2X, muy bien Mildred, 2X cuadrado con 4X cuadrado. Y por último, hay otra parejita también, ¿no? Muy bien, se dieron cuenta. 6 y 14, ahí está, se dan cuenta. Esas son las parejitas. ¿Ya? Ok, por favor, no lo olviden, X cuadrado con X cuadrado, pero escuchen, jóvenes, importante, los signos. Si tú me colocas solamente 8Y, está mal, con su signo. ¿Dónde está el signo? El signo siempre está acompañándolo a la izquierda. ¿Ya? No lo olviden. Entonces vamos a resolver, y colocamos, P es igual, casi me atoro. A ver, P es igual, ok, ¿cuánto es 2X cuadrado, más 4X cuadrado, jóvenes? Ya de frente, pues ya son unos tigres. ¿Cuánto es 2X cuadrado, más 4X cuadrado? Uy, ya el profesor ya ingresó a la clase, creo. Ya, muy bien, 6X cuadrado, lo acabamos rápidamente. 6X al cuadrado, el siguiente término semejante, vamos con Y, ¿cuánto me queda? 10Y, menos 8Y, ¿cuánto sale? Muy bien, con signo, ojo, más 2Y, ¿de acuerdo? Y por último, el término independiente, que es 6, más 14, más 20, y ese sería, ese sería el perímetro. ¿Están bien, jóvenes? Bueno, eso ha sido todo, nos vemos, cuídense mucho, gracias, chau, chau. Adiós, Chau, profe. Adiós, chicos. Chau, profesor. Chau, profesor.